México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en riqueza lingüística. Contamos con 68 lenguas indígenas, de las cuales 47% se encuentran en riesgo de desaparecer. Este es un tema fundamental, importantísimo. Creo que los pueblos originarios, que son la verdad más entrañable, más íntima de México, deben ser escuchados, atendidos primero en sus necesidades básicas, fundamentales. En México nunca ha habido una sola cultura. México siempre ha sido un mosaico cultural. La resistencia de las lenguas en México es algo excepcional, único. Por eso tenemos nosotros que fortalecer las lenguas, evitar que desaparezcan las lenguas, que se han mantenido a través del tiempo, por siglos. Por esta razón, en la conferencia matutina, se firmó el convenio entre la Secretaría de Cultura y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, construyendo un diseño de acciones para las lenguas indígenas. Se centra en el derecho de los pueblos indígenas a revitalizar, usar, desarrollar y transmitir las lenguas indígenas a las futuras generaciones. Los idiomas son sinónimos de identidad, interpretaciones del mundo, son esenciales para nuestro futuro común. Su reconocimiento es una cuestión de dignidad, pero también de su capacidad para integrarse en la sociedad de hoy. Pues cómo uno puede integrarse si no puede estar orgulloso de su propia historia, de su propia identidad. Sobre la solicitud del crucero Meraviglia para atracar en Cozumel, debido a que ha sido rechazado en otros países por llevar personas posiblemente infectados con el COVID-19, el presidente dijo. Se está permitiendo que atraque, que pueda haber un desembarco de los que están en este barco, quienes vienen en este crucero. Se van a cumplir nada más con las normas sanitarias, pero no podemos cerrar nuestros puertos, ni cerrar nuestros aeropuertos, ni actuar de manera aislada o rechazar a quienes vienen a México o transitan por México. Expresó su desaprobación ante el rechazo del navío y subrayó que México se ha caracterizado siempre por su solidaridad.